Estamos de regreso en nuestro programa Médico de Cabecera, hablando de la osteoartritis con el doctor Juan Rafael Castro Alonso. Ahora sí, doctor Juan Rafael, entramos al manejo de los pacientes. Primero, el abordaje no farmacológico, no quirúrgico, ¿no? Hay que modificar estilos de vida. Ya está bien establecido que uno de los factores de riesgo es el sobrepeso. Bueno, entonces hay que atacar de entrada esta situación. Hay que ver cómo están las enfermedades o condicionantes del paciente, diabéticos, hipertensos. Incluso algo que me llama la atención es el grupo de mujeres en la menopausia, ¿no? Sabemos todo lo que conlleva la disminución desde el punto de vista hormonal, etc. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo son las recomendaciones? ¿Cuál es el abordaje desde el punto de vista no farmacológico? Bueno, el aspecto no farmacológico yo creo que es el 50% del tratamiento. Es tan importante como los mismos medicamentos. ¿Por qué? Porque en el tratamiento no farmacológico vamos a incluir modificaciones en el estilo de vida. Adecuaciones para nuestro trabajo. Hay formas de cargar, hay formas de caminar, formas de desplazarnos. Y aquí vamos a incluir también la actividad física, el ejercicio. ¿Por qué? Estábamos hablando que la articulación está compuesta no solamente del hueso y el cartílago, sino los músculos, tendones, ligamentos también tienen mucho que ver ahí. Y para que la articulación funcione bien, necesita tener estas estructuras, mucha fuerza y en muy buenas condiciones. Y esto lo va a hacer el ejercicio. El ejercicio medido, el ejercicio de acuerdo a la edad, las condiciones del paciente, se tiene que programar en el consultorio. Se tienen que programar estas actividades para brindar el menor trauma para la articulación, pero el mayor beneficio para el paciente. Entonces, vamos a incluir un ejercicio cardiovascular, un ejercicio de fortalecimiento de músculos, que aquí es muy importante el cuadríceps. El cuadríceps es el que le va a dar mayor fortaleza a la rodilla. No solamente porque la extiende, sino por otras fibras. Recordemos que el cuadríceps tiene, como lo dice su nombre, cuatro vientres musculares. Dos de ellos, que son laterales, se encargan de estirar la pierna, sí, pero tienen unas fibras que se llaman oblicuas. Estas fibras van a, de alguna forma, ajustar la rodilla. Y esto le va a dar estabilidad, fortaleza, y por lo tanto, va a mejorar el desempeño de la articulación. Bueno, aquí también incluimos el uso del bastón. ¿Por qué lo menciono aparte o lo menciono con esta importancia? Mucha gente no lo quiere usar porque relacionamos el bastón con la edad. Entonces, es que me voy a ver como abuelito el bastón. No es así. El bastón es capaz de descargar la articulación hasta un 40%, y esto va a condicionar que mejoren las sintomatologías. Entonces, no es que lo vaya a usar de por vida, sino en el transcurso de su recuperación. Eventualmente, vamos a dejar el bastón, y la intención es que no se use ningún aditamento. Pero el bastón puede llegar a hacernos de mucha utilidad en el tiempo de la recuperación. Fíjate que, bueno, preguntas o dudas habrá varias, pero yo creo que algunas son estas que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Voy a volver a llevar una vida normal o no? ¿Me sirven cierto tipo de masajes? ¿Me sirve aplicar calor? ¿Me sirve aplicar el frío? Pero, no sé, yo creo que son motivo de dudas, ¿no? Muchas veces. Sí, estas preguntas son muy frecuentes en el consultorio. Y, bueno, aquí estas preguntas van relacionadas casi siempre al aspecto quirúrgico. Me gustaría, antes de llegar a estas preguntitas, me gustaría tocar dos, tres puntitos del tratamiento médico. Y aquí quiero recordar a los televidentes, a la gente que nos está escuchando, que algo importante, esta enfermedad no se cura. No es algo que se vaya a echar para atrás o que se vaya a revertir. Esto siempre lo menciono en la consulta, siempre lo recalco con el paciente, ¿por qué esta enfermedad no se cura? ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónico-degenerativa que va a seguir avanzando. Lo menciono porque en la calle vamos a encontrar algunos productos y algunas personas que, a mi parecer, son charlatanes, que nada más están tratando de sorprender a la gente. Y venden algunos productos prometiendo regenerar el cartílago. Esto es una gran mentira, eso no se ha descubierto todavía. El día que se descubra va a ser una maravilla. Pero aún no se ha descubierto. ¿Qué es lo que hacen esos medicamentos milagrosos? Lo que hacen es modificar el líquido lubricante dentro de la rodilla. El líquido lubricante lo vuelven más espeso y funciona como un cojín. Y al tener ese cojín dentro de la articulación, el cartílago se protege un poquito y en algunas personas mejoran las condiciones clínicas, en otras no. Y dentro de la consulta y los medicamentos que nosotros vamos a prescribir, se encuentran estos medicamentos también. Ahí veíamos incluso una imagen de una infiltración. Sí. Bueno, todo el tratamiento va a estar constituido tanto lo no farmacológico, que es muy, muy importante, y los medicamentos que van a ser analgésicos, antiinflamatorios, algunos que son enzima, que son pomadas, que hay personas que les resultan muy bien, todo el tratamiento tópico les resulta muy buenos. Y se encuentra de moda lo de la infiltración de la rodilla. Y lo puse con signo de interrogación, porque hay mucha gente que dice, me recomendaron inyectarme tal cosa dentro de la rodilla. Actualmente, la Sociedad Internacional para la Investigación en Osteoartritis solamente recomienda la infiltración de esteroides, pero con mucha precaución, porque quita los síntomas durante tres meses, más o menos. Puede ser menos, puede ser un poquito más. Pero, ¿qué problema existe con quitar el dolor? Quita el dolor, pero no la evolución de la enfermedad. Exacto. Recordemos, el dolor es un aspecto de protección del cuerpo. Si nos duele, descargamos la articulación. Si no nos duele, vamos a seguirla cargando. Entonces, se relaciona mucho quitar el dolor con que la enfermedad progrese más rápido. De ahí en fuera hay otro tipo de infiltraciones. Está el ácido hialurónico, que aunque la Sociedad Internacional no lo recomienda como tal, simplemente se queda en puede que sí, puede que no. Incluso se menciona el ozono, pero son cuestiones que, como no se han terminado de investigar, no las pueden recomendar. Exactamente. No hay una base científica sólida que nos pueda decir te lo recomiendo, es efectivo, no te lo recomiendo, no es efectivo. Porque hemos visto en la práctica clínica hay personas que les resulta muy bueno cualquiera de estos medicamentos, incluso inyectados dentro de la rodilla, y hay personas que no tienen la respuesta que esperábamos. Entonces, esto ahorita está dependiendo mucho de las condiciones del cuerpo. Cada persona es diferente y va a reaccionar distinto a cada medicamento. Ok. ¿Recomiendas los masajes? Digo, ya que tocabas el punto de la charlatanería, todas estas cuestiones, a veces acudimos a lugares que no, que no están certificados o que no están preparados, no sé cómo lo podemos describir, en el sentido de que a veces el masaje, en lugar de darnos un beneficio, nos va a dañar más. Si se puede realizar algún tipo de masaje, ¿cuál es el tipo de masaje que se puede dar? Hablamos de la importancia de llevar un buen programa de ejercicio, sobre todo para fortalecer el cuadríceps. Y bueno, yo creo que el uso del frío, del calor, es una herramienta que también tenemos a la mano. Claro que sí. Como mencionábamos, dentro de las estructuras que se lesionan o que están lastimadas en esta enfermedad son los músculos. Los músculos van a irritarse, van a tener contracturas, van a tener, los tendones también van a estar un poco lastimados. Entonces, el calor, en estos casos, el calor les brinda mucho alivio a los pacientes. ¿Por qué? Porque relaja todas las estructuras, aumenta la circulación en la zona y esto condiciona que haya cierta mejoría. No es que los va a curar. La sensación de bienestar es mayor con este tipo de... aplicando el calor. Que puede ser calor seco, que son estas bolsas de semillas a veces que venden, que las calentamos en el microondas. Pueden ser las bolsas eléctricas, bolsas que se les pone agua caliente o incluso pueden ser fomentos calientes. Yo recomiendo más los fomentos calientes, el calor húmedo. Se impregnan mejor en los tejidos, tienen... pues se siente muy rico, la verdad. Perfecto. Los masajes que... pues realmente no están contraindicados. Aquí es a gusto del paciente. Dan mejoría porque relajan algunos tejidos. El hecho de estar sobando, pues calienta un poquito la articulación, disminuyen las molestias, pero no es que las sobadas o el masaje vayan a solucionar el problema. Brindan mejoría, pero el problema recordemos y lo recalco. No hay curación, no hay marcha atrás. Perfecto. Entonces, aquellos que nos estén viendo ahorita, tienen un problema de osteoartritis o se está sospechando. Mencionabas, más del 50% del éxito del tratamiento es modificando nuestros estilos de vida. Así es. Entonces, recordemos, bajar el peso, hay que checar cómo estamos en cuanto a peso. Si realizamos algún tipo de deporte, ver si lo estamos haciendo con la debida preparación, protección, etc. control de nuestras enfermedades agregadas y, pues bueno, el calor es una muy buena opción. Tal vez ungüentos, tal vez medicamentos de aplicación tópica y hasta ahí ya llevamos un 50, un 60% de avance en el tratamiento de la osteoartritis. Prácticamente. Me gustaría compartir contigo con los televidentes un paciente, es esa anécdota del consultorio, un paciente de 55 años, hombre, jugó fútbol muchos años de su vida, tuvo una lesión de menisco, menisco de la cara interna de la rodilla, se operó, el menisco se lo quitaron, en ese entonces era el tratamiento, lo tuvieron que retirar y esto le condicionó mucho desgaste articular. Hoy, bueno, en estos días que tiene 55 años, ya tiene deformidad, la rodilla está como charrita, tiene mucho dolor o por lo menos así llegó a la consulta, había ido con su médico, su médico ortopedista de toda la vida y el médico le ofreció cirugía, le ofreció una prótesis de rodilla, pero él no estaba muy de acuerdo con esa decisión y llegó a consultarme por una segunda opinión. Él estaba pasado unos 15 kilos, la rodilla estaba muy desgastada, muy inflamada, le comenté el peso, que era algo importante y que podía incluso hacer que la cirugía no se presentara ahorita. Se apegó al tratamiento con el nutriólogo, al pie de la letra siguió todas las indicaciones y logró bajar 4 kilos en un mes. cuando me fue a ver, que fue más o menos al mes, había bajado 4 kilos y ya no estaba tomando ningún medicamento. Excelente. Porque nada más bajando de peso se le había quitado el dolor, pero cero dolor. Muy bien. La rodilla sigue igual desgastada, sigue igual chueca, va a necesitar la cirugía, pero yo espero que sea dentro de un rato más, no ahorita, ahorita está joven. Pues con esa información que aquí es bajar el peso, no bajar los kilitos que tenemos de más, pues bueno, vamos a un breve corte y continuamos hablando de la osteoartritis en nuestro programa médico de cabecera.